¡Suscríbete! Mmm, es que no sé cuánto me queda No sé cuánto me queda Porque si tengo que dar toda la vuelta A ver, voy a tratar de hacer No, quiero acampar Vamos a tratar de acampar A ver si podemos Sí, 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 sí Podemos acampar, vale Eh... Llamar Sacar un juguete Agitamos Vale, menú Vamos a tratar de hacer una cocinita Ahí, rica, rica Y con fundamento Tenemos salchichas Vamos a echarle Unas salchichitas Y una de estas Una de estas Y una de estas Vamos a darle todo Bueno, no No puedo escoger Vale, pues nada Eh... Confi... Vale Ya está Sí Y ya estás Ah, sí, venga Confirmado Eh... Todo listo Vale Eso es lo que estaba buscando El darle a todo listo Nos tocará hacer el movimiento de la batidora Chicos Ah, vale Primero hay que avivar el fuego Ah, vale Solo con pulsar la A es suficiente Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Oh, qué pesadilla, eh Vale Esto sí que lo hago mejor así Que dándole con el joystick Ahí estamos Mueve, que 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 mueve Oh, mira ahí todos como se ponen a canturrear Curripicante con salchichas Vaya Q3 Los otros Parece que les ha gustado Vale, perfecto Eh... ¿Quieres dar...? Sí Quiero dar por finalizada la acampada No quiero conseguir la experiencia Pero necesito curar Vale, suben de nivel Eh, ¿y no se han curado? Sí, se han curado Vale, 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 vale Vamos a... Bueno, pues mira Unas vallitas que nos llevamos Eh, quería... No puedo entrar, vale Vamos a enfrentarnos a la chica esta Que la habíamos dejado aquí marginada por enfrentarnos No mola, no mola Quiero enfrentarme a todos los que me encuentre No vaya a ser que haya alguna alegría Momentánea Purline A ver... Mmm... Vamos a ver que tiene Vamos a darle aquí una pantalla de luz Gruñido No mola que me baje el ataque Ahí está Vale Vamos a darle una confusión No me bajes más el ataque, tío No me digas que solo tienes gruñido Porque es que voy a tardar No afecta Eh... Pues nada Vamos a sacar, yo que sé A Pikachu Lo cambiamos Una bola voltio Y a ver si se va a dormir Arañazo Ahora usas arañazo Bola voltio Y a ver si te vas a dormir ya Estudiantita Oh, qué pesada con los gruñidos, eh La Virgen María Sí, 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 sí Vale, 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 vale Ahí está Vamos a mantener Este es tipo normal Así que vamos a mantener Nos da un poquillo igual Una bola voltio Uf, que lo mata de una, eh Ojito Grande Pikachu A punto León de subir Y Lander también Y Estudiante Ha perdido No me importa Ganar o perder Solo quería enseñarte A mis Pokémon Ya, ya Por eso pones Esa cara de culo Vale No vemos aquí Ningún Pokémon nuevo A este ya nos hemos Enfrentado Hay un nuevo Hay un nuevo Chavalito Vamos a enfrentarnos A él Si es que Es largo, eh Es larga esta ruta Es larga Sobre todo Porque hay muchos También, eh Uh Esto es tipo fuego Esta serpiente Es tipo fuego Es rojita, eh No conozco, eh Vamos a hacer reflejo Mordisco Duele, eh A ver Me la voy a jugar Vamos a darle confusión No me mata Y no voy a poder cambiar ¿Verdad? Hasta que no le mate Creo que no Buf Me quita Buah No puedo cambiar ¿Verdad? No me la voy a jugar Vamos a sacar a León No puedo cambiar F F F en el chat En el chat En la caja de comentarios Los pocos que me veáis Buah, chaval Mordisco Y me va a mandar a Parla, eh Con la siguiente Bye, bye Lander Ah, pues no Pero bueno Que no tengo No tengo nada que hacer Uff Lo hemos evitado Confusión Confúndete Confúndete No se confunde Y ahora sí, ¿no? Joder, qué pena Ah, bueno Tengo Tengo pociones Vamos a usar una poción Ya que me La han dado A ver si me sirve de algo, eh No quiero perder la Lander Vale, me quita uno Más la otra Que ya tenía Mi reflejo se ha disipado Eso no mola Pero bueno Vamos a darle una confusión ¿Soy más rápido ahora? Cómo me quiere el juego Esto es que me ha querido el juego No hay más Subimos de nivel Con León y con Lander Estupendo No sé cuál es Dotler No sé cuál es Dotler Voy a sacar a A este A Cupido A Zixagón A ver, eh A ver cuál es Dotler, Dotler, Dotler Ah, vale Dotler es el nuestro Chicos Eh Vamos a hacerle No sé cuál es más potente La verdad Datos No sé cuál es más potente 30 y 55 Pues vamos con Alarido Vamos con Alarido Y a tomar vientos Amigo Cupido Compórtate Uff Super eficaz Le bajamos ahí El ataque especial Que es lo que más tiene Esto y Cismo Uff Es que es super eficaz Me baja él También el ataque especial Eh Vamos a sacar a A Mauri O vamos a sacar a León Que ha evolucionado Vamos a darle ahí Protagonismo, ¿no? O qué A ver qué pasa Esto y Cismo otra vez Es que esto de no saberme Los nombres Quizás no debería haberlo hecho Pero bueno Un Hidropulso Y a ver si le podemos mandar Ya a paparla No No me gustan las manos ¿No? De De nuestro Pokémon Vale que sea así como Un Renacuajo Pero aún así No sé Podían haberlas puesto Más parecidas A un Renacuajo De verdad Un golpe crítico, tío Aún encima me haces un golpe crítico Y me sigues bajando El ataque especial Que es Mi mayor potencia Tenía que haberle hecho una atadura Y molestar Vale Uf Sube de nivel Cupido y Tabri Perfecto Perfecto A ver Vamos a poner a Pikachu De primeras Ahora mismo Mira Un objeto Una Super Una Cuevita Mira Aquí hay un objeto Nos queda Defensa X Hola Mi hermana pequeña y yo Nos encontramos tomando Nos hemos tomado La libertad De montar Un centro Pokémon Provisional Cruzar la mina De Galar No es ningún Paseo ¿Verdad? Espectacular Chico Espectacular Vamos allá Mina de Galar Que bonita Chaval Este Como me mola Uy Aunque la cara Un poco rara ¿No? Siempre es así Timbur Vale Lanzarroquitas Usamos esto Una Pokéball Mira El primer Pokémon Que se nos escapa Patada baja No me fastidies Venga Timbur Con nosotros Vamos a ponerle Motecito Lucas Se va a llamar Lucas No sé cuánto tiempo llevo Se va a llamar Lucas Nada Llevo poco tiempo Lucas Vamos para allá Lucas Gracias por ese comentario Y vamos a coger a este ¿No? También ya que estamos Vamos a hacerle una onda voltio Por Pero Oh Que no le afecta Vale Vale Se queda paralizado Eso me va a ayudar Un poquito Pero Un arañazo más No me lo mates No me lo mates Vamos a cambiar de Pokémon Punto número uno Vamos a poner a... A Lander El mismo Golpe es furia No fastidies ahora Tres Tres Uff A ver Vamos a hacerle Una confusión Una confusión No le quitamos mucho Con esa confusión Golpes furia Parate ya Tío A ver A ver A ver A ver A ver Drillbur Vamos a cambiar de Pokémon Y luego le capturamos Vamos a poner a León Para que aguante ahí Ahí está Vamos a intentarlo Y es nuestro Vale El último fue Lucas Pues ahora toca Ricardo Pérez Manzano Pues Ricardo Yo creo que sí Ricardo A ver Vamos pa' allá Ricardito Ricardo Vale Eh No, no, no Espera, espera No le he dado a confirmar Sin querer le he dado a salir Vale Eh Un Diglett Venga No vamos a capturar más A no ser que sean Pokémon nuevos Que no conozcamos Un objetillo Otro revivir Pues nada Nos llevamos Un combatillo Oh Que Pokémon hay de primero Mierda Joder macho Operario Abelardo Ruben Ruben Vale Está Pikachu Vamos a cambiar Vamos a poner a A León A nuestro querido León de primeras Eh Tipo Roca aquí Un par de hidropulsos Se le matamos a todos Y si no Pues pistolas de agua Ah bueno Podría curar Ahora que lo pienso Que te tengo ahí a la chica Hidropulso Venga A dormir Es súper eficaz Así que Pa' tu casa Ahora encima Tengo El potenciador Nivel 15 Perfecto Tabri también Sube de nivel Aunque Tabri Lo capturamos Nada Lo capturamos En la 3 No debería estar aquí Pero no va a ir Hasta un Vamos a curar Y escapa ¿Visteis el El Driftbull? Vamos a poner ya De primeras Antes de que se me vaya La olla Aquí A nuestro Leóncito Venga Gracias Compañera Tú no eres Enfermera Alegría Pero me sirves Igual Mira Ese Ya lo capturamos Vamos por aquí A ver Que nos Encontramos Como llegó A esa Pokeball Vale Vamos a cogerla Y vamos a seguir Por aquí Tres Superballs Oye Regalan bastantes objetos En este En este juego Superballs Pociones Revivir Por aquí hay algo No No parece que haya Nada Vale Cogemos Esto Si suena una MT Pedrada Vale Pues pedrada No es mal ataque Lanza pedruscos Al objetivo De dos a cinco Veces No es No es malo Del todo Pero claro Siempre que Ataque Varias veces A ver Continuamos Muy bien Hecha Hola Hola Es un poco Gigantona ¿No? Natalia A ti te daban Petiswish Saca Timbur Vale Este es tipo Lucha No es muy Eficaz Mi Pokémon Vamos a hacerle Atadura Porque puede ser Un combate Un poco largo Vamos a hacerle Atadura No le quita mucho Pero le va dañando Poquito a poco Lanza rocas Y vamos a hacerle Un hidropulso Que es nuestro Ataque más potente Es eficaz Pero A alguna Encima Es también Tipo Lucha Entonces No sé si lo Mataremos de uno Ah pues si Pero tampoco Le saco tantos niveles Creo que solo le sacaba Tres niveles Bueno No me voy a quejar Sube de nivel León Otro Timbur No Vamos a seguir Con este Vamos a probar A ver si le mataba De uno De un hidropulso En este caso Sé que es eficaz Pero No lo sé Pues sí Es suficiente Ahora también Hemos subido De nivel Somos una segunda evolución No es última evolución Pero bueno Zigzagoon Nivel 15 Vale Ojitos tiernos ¿Qué hace Ojitos tiernos? Lanza una mirada Al objetivo Con ojos acaramelados Con lo que logra Que su ataque Se reduzca Nah Vale Seguimos con Joder Tres timburs Tío No te aburres Hidropulso Perfecto Puntos de experiencia Sí Hemos entrenado Mucho A ver ¿Qué nos regalan por aquí? Sajito de polvos estelares Bonita arena roja De tacto sedoso Ansedoso Que no alcanza Un buen precio No alcanza Vale Y que meté Cara a susto Bueno ¿Qué hacía cara a susto? Paralizar Ah no Reducir la velocidad Bueno Muchos objetos También he dicho Que hay muchas interrupciones En este juego Pero también Regalan muchos objetos Vamos a enfrentarnos A esta operaria Espero que no sea Natalia Que se llame Elisa Por ejemplo A ver Y se llama Tamara Tamara no era una opción Para mí Diglett Una Un hidropulso Y para tu casa Échatelas y está Estamos ya a nivel 18 Chicos Es que Ojito Ojito No sé No Aquí iba a decir Habrá Diglett Galar Pero no Lucas Sube de nivel Lucas Sí que corresponde Aquí Drillbur Vamos a seguir Hidropulso Y a dormir Vamos a beber Un poquito De agua Maury y Tabri Suben de nivel A mago ¿Qué hace a mago? Permite golpear al objetivo Se han utilizado en movimientos como protección de tensión No No Es bueno pero no lo veo para Pulimento Pulimento Vamos a ver Reduce la resistencia No Es que No Vamos a Vamos a mantener lo que tenemos Mira aquí un Wobat Vamos a coger Este Y hay que luchar contra él Ahora no se te acercan Os fijáis que Que no se acercan Se quedan quietos Que es lo que me parece Lógico Pero bueno Rolly Collie Hidropulso Rolly Collie Que no sé si os fijasteis Parece que lleva una rueda Ahí debajo La verdad es que El diseño es un poco peculiar De este Pokémon Le hacemos un crítico Nivel 15 Ojito No sé en qué nivel Estará el maldito gimnasio Estoy en nivel 19 Ojos llorosos ¿Qué hace ojos llorosos? Booo Pues Hace perder su espíritu combativo Y reduce su ataque Y su ataque especial Pues vamos a quitar por ahora Destructor ¿Vale? Vamos a dejar la atadura Y vamos a ver Oye Igual lo utilizamos en algún momento Tum tururum 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 Botas gruesas Anula los efectos De aquello Que se coloca A los pies del Pokémon Para obstaculizarlo Como Las trampas Vale Vamos a coger este objeto Voy a pasar De ese Diglett Vamos a tratar de salir De esta Cuevecita Uh Se viene combate chicos Se viene combate importante Que tenemos ahí A nuestro A nuestro contrincante ¿Tenías intención De pasar por aquí? Pues yo que tú Me lo pensaba Dos veces Todo entrenador Que tenga estrellas Deseo En su haber Se las verá conmigo En combate Vale No hay ningún objeto Por aquí A ver A ver A ver ¿Cómo se llama este tío? ¿Tú? ¿Eres el aspirante Te he recomendado Por el campeón ¿Me equivoco? Qué ridiculez El prestigio Del presidente De la liga Es mucho mayor Que el del campeón Para que tú me entiendas Te doy mil vueltas Porque me ha elegido Él Y no el PLLS Aún estás en pañales Voy a enseñarte Lo que es La fuerza de verdad Mocoso Conocemos A nuestro contrincante Berto El nombre De la verdad No impone mucho Solosis No mola Vamos a hacerle Ojos llorosos Vamos a bajarle Vamos a bajarle Los ataques Tanto especial Como Físico Esfuerzo Hidropulso Hidropulso Si veo que me da mucho Que no le saco mucho Con hidropulso Sí Le saco mucho Vale No me he fijado En el nivel Y Voy a dejar Que tu Pokémon Se luzca un poco Vale Gotita 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 No sé si es Acara Cupido O Alander Voy a ver Que nivel es Gotita Nivel 15 Vamos a bajarle Vamos a hacerle Atadura Y luego Un hidropulso Espero que no me la líe Psico rayo Uff Me ha bajado bastante Me ha bajado bastante Pero yo creo que Podemos matarle Con un hidropulso Hidropulso Vamos Oh Confundido Por favor Dañate a ti mismo Psico rayo No me mates Tío Vale 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 Esta atadura Le mata Y ahora sí que Tenemos que cambiar Vale A ver A ver A ver No sé quién es No sé qué Pokémon Es este Cambiar Vamos a poner Vamos a poner A Lander No sé qué Pokémon Es este A ver A ver Pero ¿Qué está Haciendo Anticipación Uff Chungo Vamos a hacerle Un Confusión Creo que es tipo Tiene pinta De tipo Ada Cannon Como le confunda Va a ser Dios Lander Uff No le hago nada No es muy eficaz No es muy eficaz Estoicismo Cannon Otra vez Uy 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 Berto Uy 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 Berto Estoicismo Es súper eficaz Claro Claro es que no conozco Qué tipo es Podía ser Psíquico Sin más O también podía ser Tipo Ada Yo qué sé Vale Lander sube de nivel Espectacular Ya veo No le has hecho Nada mal Aunque no creas Que he combatido Con toda mi fuerza Vale 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 Me retrato De lo dicho Parece que no eres Un completo inútil No obstante Me voy a grabar En la memoria Tu estilo de combate Y cuando nos enfrentemos Oficialmente Seré yo el vencedor Ahora No me hagas perder Más el tiempo Ya tengo todas Las estrellas de SEO Que había aquí Así que Con tu permiso Sin él Me retiro Vale Es que seguro Que está Paul Voy a ir atrás A curar Vamos atrás A curar Salgo de la cueva Y dejo el capítulo Por aquí Porque yo creo Que va a estar Paul esperándonos No mierda Roli coli Le voy a matar Porque es que Estoy con Este Tocado Vamos a sacarlo De hecho De De primero Bastante Larga Esta Esta rutita Lucas Nivel 16 Corpulencia Corpulencia Me sube el ataque Y la defensa Y foco Energía Golpe crítico Vamos a quitar Malicioso Ahí está Vale Corpulencia Vamos a mover Voy a poner Es que me da igual Vamos a poner a Cupido De primeras No quiero enfrentarme A ese Wobat Me gustaría Capturarlo Cierto Pero no No es el momento Ya haré El capítulo De capturando Todos los Pokémon Donde los puedo encontrar Donde no Así que Vamos a continuar Diglet También Voy tratando De capturar Todos los que puedo Todos los que me gustan Vale Es que yo creo Que va a estar Paul chicos Yo creo que va a estar Paul y me la va a liar Vale Mina de Galar Eh Aquí hay otro objeto Trozo de estrella Fragmento De una Bonita Gema roja Que puede venderse Muy caro En las tiendas Vale A ver Yo creo que si Cogemos Si somos capaces De parar Una de esas Carretillas Yo creo que Algo conseguiremos Otro objeto Aquí Rasgo de Ether Me viene bien Por ahí arriba Hay algo No No hay nada Aquí hay otro objeto Joder Sacrito de polvo Estelar Y vamos allá Toma la ruta 3 Para llegar a tal Vale Ya estamos ahí Ya hemos pasado esto Esto ya es Ruta 4 Y esto será La otra hermana Vale 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 Y ya vemos ahí Al fondo El primer Estadio Espetacular Imagen Que espectacular Imagen Vale Chicos Lo vamos a ir Dejando por aquí Espero que os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Espero que les sigáis Dando apoyo A esta serie En el canal Yo estoy grabando Varios episodios De seguido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que os me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero que os responden En el siguiente vídeo No me falléis